¡Hola! ¿Qué tal mis amigos y seguidores de Archie Parándola? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. ¡Espero que te guste! Volviendo al avance del capítulo 61, las cuatro desafiantes, Gloth, Caroline, Mappy y Gaspar, lucharán a muerte por su culpo para la nueva fusión. En esta fusión, un equipo bajará bandera y según Spoiler por redes sociales, comentan que el equipo que baja bandera será el equipo Omega. De hecho, lo que voy a comentarte a continuación es la opinión de muchos seguidores y Spoiler que se han filtrado por redes sociales. Una de esas cuentas que filtran Spoiler es de una página de Facebook y de X que se han vuelto muy popular por sus aciertos en sus Spoiler del desafío 20 años. Según los comentarios que circulan por redes sociales, todos coinciden en una participante. El rumor indica que la eliminada de este ciclo será Gaspar del equipo Omega. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.